señores gail en la molleta desmiente haya salido con yo me del meloso señores gail en la molleta a través de una publicación en sus redes sociales desmintió que haya estado con el intérprete de la música urbana yo me del meloso el artista reveló en una entrevista con a los poques radio que sostuvo una relación tú sabes picante sin embargo ella dice que todo fue un montaje realizado por su misma es pareja la perversa pero quién es que tiene vida mira esta muchacha esta muchacha gail en la molleta que de san pedro de macorris y ella se pegó a las romanas ok ella se pegó como por un freestyle o algo dura que pasa como que se ha desviado se ha desviado que la música quiere bailar los temas muy exóticos quiere ser como muy sexy en las redes quiere venderse está enfadándola porque aquí ya misma confirma quiere venderse como vender como su cuerpo su cosa ella ganó por el talento pero ahora mismo en las redes ya está que en bikini que acotada que arropada que esto como que se desvió de lo que la música y ahora quiere coger un sonido con este caballero con meloso que ahora está en la palestra ahora ya ya salió con un vídeo salió aquí ya y diciendo de los otros para que le incluyan en el sonido como no ha pegado un tema pero el loco habló de ella diciendo que le dio entonces ya tiene que salir a un montaje en su momento en su momento en su momento ya estaba en coro con él no sé si tuviste la entrevista que le hicieron a ya yo me lo son a los focos donde donde él estaba hablando de todas las mujeres que le ha dado parte de la mayoría pero y que como que le ha dado que entonces no no tú sabes entonces él incluyó él incluyó en la molleta pero ésta dice que eso fue algo montado por la ata por la misma perversa para yo buscar controversia y sonidos tú me entiendes entonces lo que tanto como la mamá y yo en la que también dijo muchas muchas de las cosas que yo me dijo eran mentiras y gael entonces yo me lo voy a decir voy a decir que no entonces el día que la supuesta relación que tenía la planea la pb está diciendo que estuvo con gaelín como diciendo que sí que fue verdad ya salió diciendo que no que fue montado en el momento todo tiene su final nada dura para siempre